Damos vuelta a la página y empezamos con la despedida, el adiós a Silvia Legrán. Lo vemos. A los 93 años falleció Goldi, la hermana gemela de Mirta Legrán. Su nombre era María Aurelia Paula Martínez Suárez. Falleció plácidamente durmiendo la siesta, según confirmó la propia familia. Cuenta Marcela Tiner que fue ella quien le dio la noticia a Mirta en su domicilio. En este cementerio de Pilar se está realizando la ceremonia íntima, ya que muy pocos familiares accedieron. El lugar permitía solamente la visita de cinco personas. Mirta siguió la ceremonia a través de una videollamada. Ahí estaba Pablito Costas haciendo la cobertura de una despedida especial. Pero Mirta en realidad sí pudo despedirse y lo hizo a través del diario La Nación, donde salen los obituarios. Y las palabras de Mirta fueron las siguientes que fueron muy conmovedoras. Adiós, querida e inolvidable hermana. Mi Goldia Dorada, mi querida, mi todo. Nuestra infancia junta siempre. Las mellicitas Legrán, ¿qué será de mi vida sin mi Goldita? Ya estás en el cielo junto a José. Adiós, hermana Dorada. Ruego oraciones en tu memoria, chiquita. Roca. Sí. Qué triste, ¿no? Sí. Me da mucha tristeza. Mucha tristeza por Goldi, que tuve el placer y el honor de conocerla. Pero mucho más ahora por Mirta, porque esto va a generar en ella una inmensa soledad. Que Dios quiera que los amigos, la familia puedan paliar un poco toda esa tristeza que va a tener. Porque ahora está todo muy fresco con el correr de los días. Seguramente ella lo va a sentir muchísimo. Pero bueno, Dios quiera que también permita que todos quienes quieran ir a visitarla, la acompañen un rato. Viste que todos estos temas de los duelos es muy personal. Y a veces la cabeza te lleva para otros lados, ¿no? Que querer estar sola o querer estar muy acompañada, según. Eso no es una cosa que uno lo pueda armar o disponer. Lo va sintiendo, mejor dicho. Así que bueno, nada. Me da muchísima tristeza. Y bueno, y Juana también ayer se mandó una patriada. Porque era una tía abuela muy querida, muy presente en la familia. Y grabar dos programas el mismo día es muy duro para cualquiera. Y mucho más en una situación de duelo, de angustia familiar. Donde uno no puede abrazar a su ser querido para un consuelo. Y bueno, la verdad fue muy difícil. Y bueno, fue un programa estupendo el que tuvo. Que le acompañó muchísimo el rating. Que yo sé que a ella la deja tranquila. Porque sabe muy bien que su abuela está tras los pasos, ¿no? De su desempeño en el programa. Y bueno, dentro de todo, es una cosa muy frívola. Pero quienes hacemos televisión nos manejamos con números, con números de rating. Así que bueno, por lo menos dentro de toda la tristeza y desgracia, eso es como un mimito. Roca, no mencionaste a Juana, que es un excelente trabajo. Y yo también estaba mirando el programa de hoy, que lo grabó en el mismo día. Y tenemos la palabra de Juana Viale, la compartimos. Como ya todos saben, ayer murió mi tía abuela, la hermana gemela de mi abuela, la señora Mirta Alegrán. Murió Goldi. Uno por ahí está a veces preparado para, o se va adecuando para poder llevar este programa adelante. Y va aprendiendo, pero uno creo que nunca puede aprender a transmitir este tipo de noticias. Y más, a mí me toca que es una persona de mi familia. Goldi fue una mujer, no hablo como familia, sino como una actriz de la época de oro de la Argentina. Donde hicieron grandes películas junto a su hermana. Una mujer con mucha memoria, una mujer muy sensible, muy familiera. Yo les voy a mandar un beso muy grande a sus hijas. Ella tiene hijas aquí en la Argentina y también en el Paraguay. A sus nietos, a sus bisnietos y a toda esta pequeña familia que somos lo que vamos a despedirla en esta situación particular. Que nos envuelve a todo, que es la pandemia. Recuerdo especialmente tres de las películas que hizo junto a mi abuela. Que es Hay que educar a Nini. Claro de luna y Bajo el mismo rostro, que esa fue dirigida por mi abuelo Daniel Tirar. Le decían Goldi, pero su verdadero nombre era María Aurelia Paula. Y su nombre artístico era Silvia Legrán. Creo que lo más lindo que podemos o yo puedo estar haciendo es seguir con el programa adelante. Porque Goldi es algo que, a pesar de todas las situaciones dolorosas que ha tenido que pasar mi abuela, siempre le dijo que tenía que ir a trabajar. Así que acá estoy cubriendo el lugar de mi abuela, que le mando un beso muy grande. Que, bueno, es muy difícil la situación. Y me imagino que perder una hermana es muy difícil, por supuesto. Bueno, Roca conmovida, obviamente. La primera vez que la veo, que la noto a Juana así, y tenía motivos, claro. Eso es lo que ha generado Goldi. Las lágrimas de Susana Jiménez, las lágrimas de Juana. Dos mujeres que habitualmente no se muestran en público llorando. Pero cuando se pierde una persona tan cálida, tan entera, tan personal, Goldi Legrán, esto es lo que genera, ¿no? La emoción de quienes tuvimos la suerte de conocerla y, por supuesto, la propia familia, ¿no? Que es donde ella, obviamente, transitó toda su vida. Y, bueno, la veíamos a Juana en el comienzo del programa de ayer. Y ahora sí, la palabra de Juana cuando terminó de grabar los programas. Lo vemos. Queremos saber, Dios, este difícil momento, cómo fue transitarlo. También estás en la conducción de un programa, me imagino que debe ser difícil. Estuvimos hablando con los invitados y, sin embargo, fue como orgánico dentro de todo. Sí, bueno, es una situación compleja. Uno siempre trata de dar lo mejor de sí. No es fácil estar en esta situación y pasando el momento que estamos pasando. Les agradezco a todos que estén acá. Es un momento también bastante sensible y delicado. Este, particularmente, bueno, somos una familia chica, así que nos pega a todos bastante de cerca. Y, básicamente, para la abuela, que además de ser hermana, era su hermana gemela y es un vínculo bastante estrecho. Y la situación pandémica también hace que la situación sea bastante sensible de más. Mirta va a estar todo el tiempo acompañada por Marcela, calculo que por ustedes, Nacho, Juana. Yo no puedo ir, no puedo ir porque, bueno, entro y salgo al trabajo y, además, estoy con chicos y no puedo hacerlo. Por eso digo que es una situación difícil, donde no está toda la familia junta. Pero nos dividimos de distintas maneras y estamos lo más cerca que puedo. Mamá y Nacho son las personas que van a estar al lado de ella presencialmente. ¿Pudiste hablar con tu abuela? Sí, por supuesto. ¿Cómo fue ese diálogo? Es un momento íntimo, que saben, es un momento sensible y muy delicado. Muy delicado y gracias por la comprensión y por haber estado acá. Goldi, para los que no saben, fue pública durante muchos años y después ella se retiró de la vida pública. No le gustaba ni ser fotografiada, ni ir a lugares públicos donde haya, más que nada, prensa. Y tenía grandes amigos que son, bueno, básicamente los amigos de mi abuela y de la familia. Y por sobre todo era una excelente persona, un excelente ser humano y que, bueno, la vamos a extrañar. Los pasos de mi abuela deben ser los mismos que los de mi tía porque las dos fueron actrices. Yo no estoy haciendo otra cosa más que cubrir un espacio que mi abuela no lo puede hacer por una cuestión de la que es una persona de riesgo. Y con mucho amor la recuerdo, es una persona, es mi tía abuela, la tía abuela de mi hermano. Así que nada, eso, les agradezco nuevamente. Yo me tengo que ir a mi casa, tengo a mis hijos esperándome y tenemos que seguir este proceso que es un luto, que es largo y complicado por la realidad que nos toca ver a todos. Como transitaría cualquier ser humano que acaba de perder un hermano. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos y veíamos a Juana, acompañada todo el tiempo de su hermano, de Nacho, que sí, también estuvo cerca junto a Marcela Tiner, acompañando a Mirta Roca. Sí, así es, así es. Bueno, como dijo ella, es un proceso largo, el que van a vivir por el tema del duelo, que no hay un tiempo, el tiempo lo pone los sentimientos, lo pone la propia cabeza, nadie te puede decir son dos años, es un año, es lo que tiene que ser y listo. Bueno, un abrazo a todos ellos, a toda la familia. Así es, Roca.